Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo es pesar de la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailarte controla tu cadena? Y ese fuego que quema con el trilejo de tu espina. Con la mano arriba.